Por lo mío que estás en la colina Vendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría Pueblo mío que estás en la colina Vendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada ya mañana se verá Y será, será lo que será A mis amigos se fueron casi todos Y los hombres partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más en mi vida tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada ya mañana se verá Y será, será lo que será Amor mío me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Amor te lo prometo como y cuando no lo sé Pasé tan solo que rezaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada ya mañana se verá Y será, será lo que será